Yeah, de 22Rap, amiga rapera, yeah, escucha Sigue tus sueños hermosa, Jacqueline, chica valerosa Mi raperita déjame decirte una cosa Sigue practicando, yo siempre te voy, estoy apoyando Claro, mija, échale gana, mi amiga, mi pana, casi casi mi hermana Échale padela, guache como suena, mi chaparrita, yo sé que eres buena Pero te hace falta motivación, te apoyo y te quiero con el corazón Amiga, yo te apoyo, eres la que me enseñó que no estoy solo Por eso te quiero, te apoyo, sabes chaparria que yo soy para todo Amiga, yo te apoyo, eres la que me enseñó que no estoy solo Por eso te quiero, te apoyo, sabes chaparria que yo soy para todo Cuéntame lo que te pase, y voy a ayudar para que los problemas no rebases Cuéntame lo dentro que el envase, tenlo bien planeado Mi amiga, rapera, lo mejor que me ha pasado ¿Qué me ha pasado? Amigo, no descanses hasta que tu sueño lo hayan logrado Tal, ya tardó que no hablamos, pero sabes que cuentas conmigo Aquí estoy yo, tu mejor amigo, chaparria bonita Sigue en el rap Amiga, yo te apoyo, eres la que me enseñó que no estoy solo Por eso te quiero, te apoyo, sabes chaparria que yo soy para todo Amiga, yo te apoyo, eres la que me enseñó que no estoy solo Por eso te quiero, te apoyo, sabes chaparria que yo soy para todo Amiga, yo te apoyo, eres la que me enseñó que no estoy solo Por eso te quiero, te apoyo, sabes chaparria que yo soy para todo Yeah, de 22Rap, ya sabes hermosa que cuentas conmigo Aquí estoy yo, tu mejor amigo, yeah Espero que te guste, esta canción Dedicada especialmente para ti Sigue en el rap, cualquier pedo en el rap Una duda que tengas, sabes que yo te ayudo Gua, gua, gua Amiga rapera Y desvelo Amiga rapera 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 Gracias por ver el video.